Bueno, yo les voy a ser sincero, el mejor progreso que se ha visto en el país, este es un progreso de lo que se está haciendo, que nunca ningún gobierno había metido la mano. Como aquí está Puerto Grande, aquí hay más o menos de ciento y pico personas aquí en esta comunidad. Todo lo que hay de producción, aquí se produce mucho aguacate, plátano, yautía, vaina de frutos agropecuarios, todo aparece aquí, gracias a Dios. Vamos a darle la gracia a Dios, que Dios está interviniendo por las comunidades. La gobernadora, que también ha sido muy buena aquí, al presidente Abinadei, que lo ha hecho, lo sabía hacer y lo seguirá haciendo, porque yo creo que con Dios mediante él seguirá ahí. Ningún gobierno hace lo que Abinadei está haciendo, porque es en el país entero. Porque el que no coge la capital y el este y sube, no se sabe lo que se está trabajando aquí.